Hola a todos, otra vez aquí en RetroTV. Os había dicho en el anterior vídeo que hoy iba a hablar en este capítulo que es ya el 19 de esta primera temporada de un RPG de la consola Super Nintendo que bueno, no fue muy conocido en estas tierras, entre otras cosas porque no llegó a salir nunca. Solo salió en Japón y en Estados Unidos. Es la segunda parte de una serie que en Japón se llamó Modern. Modern en su primera versión salió para la Nintendo original, para la NES, en 1989. Este que nos ocupa ahora es ya de una época tardía en la Super Nintendo, 1994, y viene de la mano de Ape. ¿Qué tiene de especial este juego? Pues este juego tiene de especial que no se parece mucho al resto de RPGs japoneses, si exceptuamos lo que es el tema gráfico que prácticamente es idéntico a cualquier otro RPG que hayamos podido ver en consolas como la NES, la Super NES o incluso la Mega Drive. Los gráficos son clavados a cualquier juego como pueda ser, por ejemplo, el mítico Zelda. En qué aspectos difiere del resto, pues lo caracteriza por un mapa muy enorme y sobre todo muy variado, en el que podemos hacer prácticamente casi todo lo que queramos. A continuación voy a dejaros que veáis lo que es la intro para que os hagáis ya una idea en esa intro de qué va el tema este de la variedad de escenarios, que es una cosa que a mí me llamó la atención ya desde el principio en este juego. Vamos a ello. ¡Gracias! 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 Después de que hayáis visto un poco lo que es la intro, ya supongo que veríais que los personajes se mueven por gran variedad de escenarios como pueda ser la gran ciudad, pantanos, pirámides, desiertos, etc. Pues ahora vamos a comentar un poco de qué va el juego. En el juego encarnamos el papel de un niño que, con la ayuda de sus amigos, tiene que liberar al mundo de una invasión alienígena. Tras este argumento que puede parecer en principio un poco peregrino y esa fachada un tanto infantiloide que rodea todo el juego, se esconde uno de los RPGs más complejos e innovadores que hayamos podido ver en consola y a continuación veremos por qué. Voy a pasar a hablaros de la jugabilidad. En Airborne o Modern 2 prácticamente se puede hacer de todo. Aparte de tener una gran variedad de escenarios en los que pasamos por muchos pueblos, desiertos, zonas nevadas, grandes ciudades, vamos, todo lo que queráis, en Airborne podemos hacer, como digo, prácticamente de todo. Podremos entrar a centros comerciales, comprar diferentes tipos de armas, combinarlas, magias, podemos andar en bicicleta, montar en autobús, que nos den un paseo por el lago Ness, el mítico monstruo del mismo Nessie. No sé, cualquier cosa que se os pase por la cabeza seguro que la podéis hacer aquí en Airborne, incluso hasta acudir a alguna actuación, conciertos, obras de circo o sacar dinero en los propios cajeros automáticos. En cuanto a los gráficos y sonido, poco os puedo decir que no veáis ya en estas imágenes. Los gráficos son al estilo de cualquier otro RPG que podamos ver, por ejemplo, en esa época en la Super Nintendo, en la Mega Drive. Tiene gráficos como un poco, vamos a decir, de vista isométrica y son muy infantiloides, pero no por ello nos dejemos engañar con la fachada que nos dan los gráficos, porque el RPG no es para nada infantil. El sonido simplemente cumple y tiene algunas melodías que tienen gran valor y son perfectamente escuchables. Como ya visteis en las imágenes y en los comentarios que he adjuntado a las mismas Airborne, se trata de, o encontraremos en Airborne un RPG bastante complejo, en el que se pueden hacer muchas cosas muy, muy difícil, y que nos proporcionará muchísimas horas de juego. Destaca sobre todo por su gran variedad, en la que visitaremos muchísimas localizaciones alrededor de todo el mundo y también vemos cómo se repiten los esquemas de todos los RPGs que vienen desde Japón. Llevamos un grupo de personajes, en este caso es un grupo de niños, pero al fin y al cabo un grupo de personajes. Los combates se van a realizar por turnos y en el mismo tendremos la posibilidad de comprar muchas armas, combinarlas entre sí, usar magias y todo un elenco de diferentes ataques. Yo Airborne, como ya dije en su día, en su momento, no llegó a salir por aquí, solo salió en Japón y en Estados Unidos la primera versión de la NES, lo que sería el Modern 1, allá por el 89, solo lo hizo en Japón, y existe una tercera versión, el Modern 3, que llegó a salir, si no recuerdo mal, para la Game Boy Advance, tardó muchísimos años. Existía una versión también preliminar que se llegó a realizar en un intento antes del Modern 3, de realizar para la Nintendo 64, incluso aquí dentro del juego hay una escena en la que se pueden oír unos comentarios dentro de una de las torres, de edificios de la gran ciudad, en la que se dice que el equipo está desarrollando la siguiente parte de este videojuego. Claro, lógicamente nunca vio la luz, a no ser en esa versión de Modern 3, que tardó muchísimo en llegar y no creo que se parezca en mucho a este Modern 2, ni en variedad ni en complejidad. Os recomiendo este juego encarecidamente, hacerse con el original es prácticamente imposible, no porque no los haya a la venta, si los podéis encontrar por Ebay, pero el juego, sobre todo en su versión completa, se cotiza muy, pero muy, muy, muy alto. No estamos hablando de 40, 50 euros, muy alto. Se puede el que tenga, pues siempre nos podrá pagar, pero si no, siempre nos queda la posibilidad de acudir a nuestros queridos emuladores. Un juego muy recomendable para estas Navidades y ojo, ojito, no os dejéis llevar por el aspecto gráfico infantiloide de los personajes. Es muy complejo, muy difícil y que nos va a proporcionar muchísimas horas de juego, con un argumento en principio bastante peregrino, pero que bueno, poco a poco se va desarrollando y sin más nos va conduciendo hacia el final, que prácticamente ya es sabido por todos, aunque no se lleguen a jugar. Pues nada, sin más, doy por finiquitado este capítulo 19 de RetroTV y nos vemos en próximos capítulos. Venga, un saludo a todos y que tengáis muy buenas Navidades. Adiós. Adiós.